Estamos en Lake Cliff, que es un vecindario de la parte norte de la zona de Oak Cliff de Dallas, Texas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El parque tiene un pequeño lago de agua dulce. De 1906 a 1913, Oak Cliff fue el hogar de un parque de diversiones que, según sus fundadores, superó a Coney Island. El parque Lake Cliff contó con un teatro de 2.500 asientos, una pista de patinaje sobre ruedas, un pueblo japonés, una montaña rusa, columpios mecánicos y atracciones acuáticas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!